Nada más y nada menos de nuestros grandes amigos de la industria tambalera y toda la gente organizadora de la misma manera en este cierre de feria pues nada más y nada menos con este bonito baile así que vámonos a bailar en Cerrola esa rola se la vamos a dedicar al limón y la tortita de mole que hoy nos viene acompañando vámonos no me llames más vámonos Recio vamos a bailar con sabor nos dice ya no me llames no me llames más no molestes más el mismo cuento otra vez uno, dos y tres salvario de gris otra vez de Patlasmo, Puebla para el famoso Eri para el gallo, man, el hizo pago para el chino ¿cómo se llama la rola? no me llames más ya no me llames no me escribas más ya no chingues no me llames más para la Vinci, Ross y Sheila Kimberly no me llames así le dice el ingeniero patro bueno chingues vamos a bailar en Segundia vamos a bailar en Segundia vamos a bailar en Segundia no me llames más no, no me escribas más ya no no vengas a joder porque ya no soy el mismo ya no chingues no me llames más no me llames más no me llames más no me llames más que bonito dibujo para todos los chicos en la placa ya no me importa ya no me importa ahí va dale ese placazo vanes vanes esta noche en la vanes manía vamos a regresión ya no me llames matas de Toluca no me llames más no, no me escribas más no vengas a joder porque ya no soy el mismo tonto no me llames más no me escribas más mira que bonito baila la banda no vengas a joder porque la vida es muy corta y a tú no me importa el moco de la Lázaro Cárdenas ah no de Tecojote vámonos ya no me llames más ya no me escribas más vámonos a bailar dice el sabor segundo aniversario de dulce a tamalera muchas felicidades sonido vale ahora con su amor dice aquí va esta hora está llamando mi ex pero que sale me hizo cuenta otra vez el que me ama me extraña me quiere volver a ver y le voy a responder para dejarte saber qué cosa dice no me llames más el poderoso no me escribas más no vengas a joder Movimiento TV porque ya no soy el mismo tonto no me llames más no me escribas más no vengas a joder porque la vida es muy corta la mella la mella y seco a tele que se va y si no me llames más no me llames más no me escribas más porque la vida es muy corta ya no gordito ya se va la rola no me llames más acabala ingeniero se va no me llames más no me escribas más no vengas a joder porque ya no soy el mismo tonto no me llames más no me escribas más no vengas a joder porque la vida es muy corta y a tú no me importas no me llames más ya se va la rola no me escribas más no vengas a joder porque ya no soy el mismo tonto no me llames más no me escribas más no vengas a joder la voz que conquista v рассказывogen vengas 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 deringas Gracias por ver el video.